Es el partido que ha ganado las elecciones y el único que ha crecido en escaños con respecto a las anteriores. El PP ha conseguido 137 diputados, esos son 14 más, pero necesita apoyos para gobernar. Aún en el caso de que pudiera contar con los 32 de Ciudadanos, que hoy ha levantado algunas exigencias a un gobierno de Rajoy, se quedaría en 169 a 7 de la mayoría absoluta, por lo tanto, lo que vaya a hacer el PSOE puede ser clave. De momento, hoy en el PP, Cristina Pardo, día de celebración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Día de celebración, pero ya sin tanta euforia como anoche, cuando la fiesta se alargó bastante. Y es que el PP, ni en sus mejores sueños, ni en sus mejores encuestas, pensaba que iba a obtener el resultado que finalmente se dio. De hecho, vimos a Mariano Rajoy en el balcón con un discurso muy deslavazado, inconexo, como si no se lo hubiera preparado y muy emocionado. Y es que Rajoy estaba hasta el gorro de que su cabeza fuera motivo de debate. Aquí, en la sede del PP, anoche, los dirigentes del partido se acordaron especialmente, y no para bien, de José María Aznar y Esperanza Aguirre, que son dos de las personas que más han criticado a Rajoy. Hoy el líder del partido ha dejado muy claro que no tiene ninguna prisa en celebrar un Congreso Nacional. No hay debate sobre su cabeza, no hay prisa para celebrar Congreso. Y es que, desde luego, podemos concluir que Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta en materia de supervivencia política. Bueno, Rajoy, si quiere conseguir formar gobierno antes de un mes, Cristina, ¿hay anunciado cuáles van a ser los primeros pasos? Pues sí, lo primero, hablar con Pedro Sánchez, ha dicho Mariano Rajoy, porque ha sido el que ha quedado segundo. Los planes de Rajoy pasan por formalizar esa gran coalición, a pesar del rechazo rotundo del PSOE, sin descartar otras vías, como la de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. De hecho, dirigentes del Partido Popular no ocultan en conversaciones privadas que ven esta posibilidad mucho más probable que la gran coalición. Ahora toca hablar, no va a ser fácil, las relaciones personales entre los líderes que se tienen que sentar no son del todo buenas, pero Rajoy no se plantea en absoluto un escenario de bloqueo, un fracaso, unas terceras elecciones, porque dice que sería una irresponsabilidad antológica y, además, algo grotesco. Veremos a ver si, en cuanto vuelva Rajoy del Consejo Europeo, esta semana se siente a hablar, es capaz de cerrar un gobierno a finales de julio, principios de agosto, que es lo que dice que quiere hacer. Veremos. Aplausos en Génova para el candidato victorioso. Rajoy vuelve a ganar las elecciones y lo hace con mejores resultados que el 20 de diciembre, que le acercan, esta vez sí, a repetir en la Moncloa. El Partido Popular es quien tiene que formar gobierno porque es el Partido Popular quien ha ganado las elecciones. Sus 137 diputados le facilitan esa posibilidad, pero aún así volverá a depender de pactos. Mi intención es hablar con todos. Lógicamente, debo hablar primero con el Partido Socialista, porque es la segunda fuerza política de España. En realidad lo hará porque, en gran medida, su investidura vuelve a depender de ellos. Suponiendo que el PP lograra aglutinar los apoyos parlamentarios de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, la suma se quedaría todavía a un voto de la mayoría absoluta, por lo que de nuevo todas las miradas estarían en lo que decidan votar los 85 diputados socialistas. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Esa es hoy la postura oficial desde Ferraz, aunque parece garantizado que, una vez más, habrá debate interno y mucho en el seno del PSOE. Hoy, por ejemplo, varios líderes territoriales ya alzan la voz para dejar gobernar al PP. Evidentemente, Rajoy tiene que ir a la investidura y, entre todos, hay que facilitar que haya un gobierno y que lo haya cuanto antes. Una mayoría de españoles, por encima del 30%, que quieren que Rajoy sea su presidente. Y los demás eso no lo pueden obstaculizar. Una puerta, por tanto, que se le abre a Rajoy desde el PSOE y otra aparece desde Ciudadanos. Cuando me preguntan por veto, como nunca ha salido esa palabra en mi boca. Solo ha tardado un día Rivera en matizar su absoluto rechazo en hacer presidente a Rajoy, que ha mantenido durante toda la campaña. Como empecemos a hablar de sillones el primer minuto, va a ser imposible que el PP y el PSOE se sienten y que nosotros estemos ahí. Matices en los discursos de sus adversarios que pueden empezar a hacer cuadrar los números de Rajoy.